El programa de hoy, este programa nuevo, que le dimos un formato, se llama ¿Cómo ser tu propio maestro? ¿Cómo somos nosotros, nuestros propios maestros, nuestros propios aprendices? Es algo interesante el poder ir caminando paso a paso en la vida aprendiendo de lo que nos sucede y no ignorando todas las señales que se van cruzando en el camino y que están puestas para que nosotros aprendamos. Entonces, el objetivo de este programa es generar un espacio que va a estar dedicado al autoconocimiento, al despertar de la conciencia, para explorar la respiración, explorar la mente, explorar el cuerpo, los estados emocionales, aprendiendo a autogestionarlos con la ayuda de la meditación, con la ayuda de la paz interior. Adquiriendo enfoque, adquiriendo claridad, estabilidad, calma, reconectándonos con eso que somos en esencia, con el amor, soltando eso que ya no somos, eso que nos condiciona para obtener el futuro que deseamos tener. Entonces, este conjunto de terapias, de momentos donde puedo compartir, es lo que puedo ofrecer para que cada uno pueda recordar la luz que es, a partir de la luz propia. Entonces, vamos al tema del día. Bienvenidos a todos, ahí, que están sumando en Instagram. ¿Qué es mirar al mundo con otros ojos? ¿Qué es mirar al mundo con otros ojos? Obviamente, es algo figurativo, no tenemos otros ojos de respuesta, aunque estaría bárbara poder colocarnos ojos de amor para poder mirar al mundo de esa manera. Se me viene un extracto de una discusión sostenida por Shidu Krishnamurti en 1956, donde él habla de lo que es la meditación y de lo que es la mente, ¿no? De cómo juega la mente un papel importante en nuestro día a día, si nosotros permitimos que así sea. Y una pequeña parte, dice, la voy a leer textual, dice, nuestras mentes están distorsionadas, han sido moldeadas por la cultura en que vivimos, por las estructuras religiosas y económicas, por el alimento que ingerimos, etc. A la mente se le da una forma definida, se la condiciona, y este condicionamiento es una distorsión. Solo cuando no hay tal distorsión, una mente puede ver de manera completa, con claridad, pureza e inocencia. El primer paso es la capacidad de mirar, el arte de escuchar, de mirar sin distorsión alguna, lo cual quiere decir que la mente ha de estar absolutamente quieta, sin un solo movimiento. ¿Qué nos quiere decir este fragmento en el cual Krishnamurti habla de la meditación, de la mente quieta? Quiere decir que la mente no está distorsionada, que también ahí lo nombra. Nosotros interpretamos la información que nos llega y devolvemos. Y adentro nuestro se produce este manoseo de esa información. Bueno, acá tenemos un compañero que siempre está en mis meditaciones, así que no se extrañen si en cada programa está. Se llama Merlin. Así que bueno, seguimos. La interpretación no tan verdadera, no tan real, que tiene la mente de lo que sucede. Entonces, si nosotros basamos nuestra mirada con esa información, a veces nuestra mirada no es de amor. No es real, sino que es una mirada que está condicionada por nuestra mente. No sé si se va quedando claro el punto. Espero que sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa información que recibimos, esa información que procesamos, no salga de una manera tan sucia, por llamarlo de una forma contaminada o no real? Es aquietando la mente. Aquietando la mente quiere decir que no haya un exceso de información, un exceso de pensamiento. Aquietar la mente de un exceso de pensamiento muchas veces agresivo, muchas veces generador de un estrés, muchas veces generador de trampas, de laberintos que nos ponemos nosotros mismos y que nos cuesta mucho salir. Y el único termómetro para darnos cuenta de todo eso es nuestro ser. Es cómo nos sentimos internamente. Es cómo nos está afectando ese exceso de mente o esa contaminación de nuestra mirada, de nuestro ver el mundo. Una misma situación para dos personas puede ser interpretada de dos formas totalmente distintas. Lo único que cambió es la persona que está mirando. Y cómo puede ser esto, ¿no? Entonces, mi invitación el día de hoy es comprender la importancia de mirar al mundo con otros ojos. ¿Y para qué? Ahí viene la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué mirar al mundo con otros ojos? Para ser feliz cada día, día a día. Para atraer eso que nosotros estamos promoviendo, esa energía que estamos promoviendo. Ahí viene la ley de atracción de la mano. Si nosotros estamos mirando con ojos de amor, estamos vibrando en amor. Y eso que va a venir, eso que estamos atrayendo, es amor. Bueno, me acuerdo de una frase de Gandhi que decía que un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas? Estar vibrando en emociones bajas, en emociones de frecuencia baja, hace que atraigamos más de eso. Las mentiras, los enojos, la ira, todo eso no solamente es un veneno que nuestro cuerpo lo siente constantemente, sino que atraemos lo mismo y termina siendo una rueda, una bola de nieve que cada vez se hace más y más grande, más insostenible, hasta que llega el momento de quiebre. Generalmente siempre hay un momento de quiebre. Ese momento o salimos o empeoramos del todo. Y en algunos casos hasta genera la muerte. No veo la muerte como algo dramático, sino como un paso más, ¿no? En el camino evolutivo. Pero la vida nos va mostrando en distintas etapas dónde tenemos que ir aprendiendo, de qué manera y cómo podemos ver el mundo con otros ojos. Entonces, ¿para qué mirar el mundo con otros ojos? Con ojos de amor, con ojos de gratitud, con ojos de hermandad, para que lo que venga sea lo mismo. Punto número uno. Para tener más salud. Punto número dos. Para ser feliz día a día, como un condimento cotidiano y no como un objetivo, no como un fin, ser feliz. Para poder disfrutar, que es a lo que vinimos, ¿no? Vinimos acá a disfrutar, a aprender disfrutando también. Se puede aprender disfrutando. No necesariamente hay que aprender a los golpes constantemente porque nos abollamos. Terminamos el camino totalmente destruidos por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo hago para mirar el mundo con otros ojos? Esa es otra de las preguntas que se vienen. Ya vimos el qué es mirar con ojos de amor. El para qué. Y ahora voy al cómo. ¿Cómo hago yo que tengo toda la intención de ver el mundo con otros ojos en esta 3D, en esta sociedad en la que vivo? Con una información que me llega constantemente, información que si uno permite, contamina lo que soy en verdad. Hablo de contaminación porque es generalmente lo que nos genera en nuestro cuerpo, es una contaminación. Y le puedo hablar del lado del alimento. Un alimento, un alimento ultraprocesado, que lo compras, accedes en cualquier lugar, vos lo incorporas a tu cuerpo, el cuerpo ya lo siente. Tu vibración baja. Él no es un alimento vivo que te aporte energía, que te aporte prana. Entonces, eso hace que uno eleve su energía. Yo no voy a centrarme en la alimentación, eso lo dejo para otro programa. Lo que sí, uno se alimenta de todo esto. Se alimenta de lo que llega a través de las noticias, lo que llega a través de los vínculos, lo que llega a través del alimento. Lo que uno se da también. Entonces, ¿qué nos damos? ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos también? Entra, ¿no? En este juego. Y mi invitación el día de hoy es que puedan mirarse con ojos de amor para que eso, a su vez, esa retroalimentación, haga que puedan mirar a los demás con otro amor. Entendiendo que somos todos parte de lo mismo. Todos parte de esta chispa divina. Todos somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal. Entonces, esa es mi invitación el día de hoy. Poder mirarnos con amor. Para mirar al mundo con amor. Sea una planta. Sea un animal. Sea una persona. No importa raza. No importa religión. No hay límites. En realidad. Somos todos parte de lo mismo. Bueno, saludo a la gente de Instagram. Entender que somos todos parte de lo mismo nos va a llevar a una nueva etapa, a una nueva era evolutiva, donde el dinero, la moneda va a ser otra. Donde vamos a ser todos iguales. Donde se va a achicar la brecha y la separación de todo lo que va pasando. Donde ya no va a existir el blanco o el negro, sino que va a haber un punto medio entre tanta dualidad, entre tanta separación. La mente necesita de la dualidad para poder identificar, para poder agarrarse de una. Cuando en realidad, si nos alejamos un poco, no existe la dualidad. Existe la información. Y nosotros la tomamos para ponerla en algún bando. Entonces, mirar con ojos de amor hace que no exista la dualidad. Porque es algo mucho más elevado que eso. Entonces, despojarnos de la mente dual. De una mente que ya no busque. Que no ejerza una capacidad de control sobre nosotros. Que no se identifique con el bien y el mal. No sé si pueden ver la belleza de eso. Puedan diferenciar lo que hacemos en lo cotidiano con la belleza de ver el mundo de esta forma. Entonces, poder ver de esta manera es la meditación. Por eso, una de las herramientas más potentes que yo tomo en mi vida es la meditación. Ya sea en quietud o en movimiento. Con un Qigong, Qigong, con Yoga, con lo que sea. Cada uno, y esto es otra invitación, a que puedan ir descubriendo qué les sirve en su vida. Porque cada uno es un universo distinto. Cada uno tiene su identidad y necesita de distintas cosas. Entonces, esto es simplemente abrir puertas para que cada uno decida entrar a la puerta que quiera. La meditación u otras actividades. Pero sí lo que es mi invitación es a que vayan hacia adentro. Que hagan ese camino hacia el interior. Porque ahí están todas las respuestas que uno generalmente busca afuera. Para su vida. Y afuera no están. Afuera no se encuentran. Lo que se encuentra afuera es más alimento para la mente. Que no nos conduce a un resultado que nos haga feliz realmente. Y de esto que estoy hablando, lo pueden chequear ustedes mismos, ahí en su casa, donde están, con sus experiencias de vida. Entonces, esto es una invitación a abrir al corazón para ver con ojos de amor, de gratitud, de humildad, de hermandad. Comprendiendo que somos parte de lo mismo, que en esencia somos amor, somos alta vibración. Que simplemente nosotros no nos permitimos estar en esa vibración. Porque desde que nacemos metemos tanta información acá. Tanta información que nos pone, nos encasilla en cosas. Necesitamos pertenecer al clan. Necesitamos pertenecer para agradar, para que nuestra familia nos quiera. Para que la sociedad nos acepte. Es algo que nos contaron y nos dimos cuenta a lo largo de toda nuestra vida, que no nos hace feliz. Que nos hace feliz ser. Eso que queremos ser. Eso que necesitamos ser porque es a lo que vinimos a ser. Entonces, cuando uno hace ese camino hacia encontrarse y se encuentra, brotan lágrimas, el pecho se agiganta. La persona que te viene a agredir no es tu enemigo, sino es una persona que está pasándola mal, que está en su proceso evolutivo. No nos identificamos con esa agresión. Nosotros estamos siendo amor. Y a esa persona la vamos a amar. Entonces, entran a jugar un montón de factores que nos cambian la historia completamente. Una historia que nosotros aprendimos a ver de una forma, empieza a tomar otro color. Y empieza a tomar más color. Empezamos a ver la vida con más brillos. Cuando antes veíamos todo tan opaco por la ira, por las frustraciones. Por todo eso que nos generamos, ¿no? Internamente. Nos creamos límites constantemente. Nos ponemos metas inalcanzables como objetivos de vida. Y si son alcanzables, las alcanzamos y después la vida pierde sentido. Porque ya está, era lo que supuestamente vinimos a hacer. Cuando en realidad lo que vinimos a hacer tiene que ver con algo infinito. Entonces nunca va a haber algo que se agote ahí, ¿no? Así que bueno, a ver si hay alguna pregunta. Estamos siendo amor. Muy bien. Por aquí. Bien. Bueno, si no hay, no hay mucho más por ampliar. Creo que el concepto de ver el mundo con otros ojos está claro. Bueno, saludos. Rosario, saludos a amigos que se están sumando. Si no hay más que agregar, vamos a ir a la meditación. Por el momento creo que, bueno, ya son 20 minutos de palabra. No suelo hablar tanto. Me gusta que se pueda experimentar el tema en cuestión. Para poder experimentarlo tiene que haber menos palabras, menos ruido en la mente, menos pensamientos, que estén menos neuronas activas en ese sentido. Pero sí neuronas activas en nuestra quietud, ¿no? Si nuestra mente nunca va a parar, esto es un mito de la meditación. Uno intenta frenar la mente desesperadamente y se da cuenta que no puede. Y ahí viene la frustración y ahí vienen los enojos y dicen, no, esto a mí no me sirve, esto no. En realidad, nosotros tenemos durante el día varios estados meditativos, nada más que no nos damos cuenta que eso es un estado meditativo. Si uno se pone a hacer un dibujo, está en un estado meditativo, a veces alguien cocinando, está simplemente ahí con la atención plena en eso que está haciendo. A veces cuando nos estamos bañando, simplemente estamos pensando en el jabón, tocando el cuerpo y sintiendo eso, eso es un estado meditativo. Eso es un estado presente sin exceso de pensamientos. Entonces, los invito también a que tengan más estados meditativos durante el día para que la mente sea más certera en eso que quieran atender, porque no hay tanto ruido, ¿sí? Cuando uno está enfocado en algo, mi potencial es otro, mi energía está toda destinada a eso. Y cuando uno atiende distintas situaciones de la vida de esa forma, es como que tenés todos tus recursos a disposición para resolverlo. Es increíble el potencial que se ve después de eso, ¿no? Después de poder verlo de esa manera. ¡Suscríbete al canal!